Nuevamente llegó el carcavado, otro año volando pasó Otra vez con nuevo disfraz, con otro cantar y con otra cuestión Que la vida lo mismo que un bebero, le sobra sabero Que da mucho estuvo, y si hoy eres afortunado, mañana o pasado No, no tienes mi mundo, por eso ni me duele ni me enfada Si acaso mal hablaran por ahí, por eso nuevamente los bajaran Están aquí, solo por cantar, porque viva la copla, viva el coplero Viva mi ente, viva mi muerto, mi patria La fantástica, la que tanto enamora, provocadora de tantas mías La fantástica dueña de los motivos de mi cantar Tú, tú y yo ni cantar, por ti muerto de Santa María Oye, ¿qué es lo que voy a decirte? Te embargo mi vida Si tú me lo pides La fantástica deux flights La fantástica dueña de los motivos de mi cantar